10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ¡Alegría para el pueblo! ¡Alegría para el pueblo! Seguimos con Puerto Rico Gana y tengo ahora sí en línea telefónica al alcalde de Guarica. Alcalde, buenas noches. Buenas noches para ti, Aline, buenas noches para todos los que nos ven. Alcalde, primero, antes de comenzar a hablar, quiero decirle que nosotros aquí en Puerto Rico Gana estamos a su disposición y a toda la parte del área social y de algo podemos hacer, ayudarlo. De alguna manera estamos aquí para ustedes. ¿Está bien, alcalde? Quiero agradecerle a Ale porque sus palabras han sido manifestadas y agradezco porque esta pasada semana estuviste con nosotros y sé que en los próximos días también va a estar con nosotros y a nombre del pueblo guaniqueño y la región suroeste, gracias. Alcalde, algo bien importante, rapidito, porque la gente obviamente no sabemos porque estamos acá lejos. Pero dígame las necesidades ahora mismo más importantes que usted entiende que nosotros podemos ayudar a ustedes al área sur. ¿Qué necesitan para nosotros saber, para poder hacerle llegar la ayuda? ¿Qué necesitan? Mira, Ale, siempre hace falta lo que es la frisa, la sábana, los artículos de primera necesidad como pasta dental, jabones, de igual forma lo que es la leche descremada, la leche UHT, hace falta catres, bordos. ¿Todavía hace falta catres, alcalde? Todavía hace falta catres porque tenemos 45 campamentos en las distintas comunidades donde allí pues tenemos la situación de que las personas pues siguen llegando. Pero ven acá, alcalde, si no hay los catres suficientes, ¿dónde está durmiendo la gente? ¿En los carros? Hay personas que están durmiendo en los vehículos, sí, hay personas que están durmiendo en los vehículos, hay personas que ponen conforters en el área del suelo y allí mismo están durmiendo, y aunque le hemos suplido y agradezco a todos los municipios que nos han estado ayudando, hemos estado haciendo llamados a los municipios, a entidades cívicas, privadas, que nos han estado ayudando, pero te confieso, la carga es mucha, la gente pues tiene temor, y aunque hay ocasiones que las casas están en buen estado, pero tienen temor y están durmiendo en las aceras. Alcalde, la parte emocional de nuestros amigos, nuestros hermanos del área azul, ¿cómo está en esa parte nuestros amigos, nuestros hermanos de allá, la parte emocional? Está muy debilitada, en algunos casos está colapsada, es por eso que estamos trabajando con terapistas psicológicos que están visitando nuestras comunidades, e inclusive hemos estado aunando esfuerzos, hoy precisamente hubo personal, gente de Nueva York que llegó hasta nuestro centro de operaciones, donde ya estamos buscando acuerdos colaborativos para de esta forma poder reforzar esa ayuda psicológica a nuestra gente, al igual que el poder inspeccionar todas las casas de nuestro pueblo con ingenieros estructurales. Queremos que nuestra gente comience a sentir parte de la seguridad que tenían antes del 28 de diciembre. Hoy, hoy, alcalde, hoy estuvo temblando, ¿verdad? ¿Perdón? Hoy estuvo temblando. Hoy estuvo temblando, sí, tembló más, al menos de 12 ocasiones. ¿12 ocasiones? La magnitud mínima fue, ¿perdón? 12 ocasiones estuvo temblando hoy. En 12 ocasiones la magnitud mínima fue 2.6, la magnitud máxima fue la de 4.2. Inclusive, amanecimos hoy a eso de las 5 y 3 de la mañana con un temblor de fieja de magnitud de 4.2, el cual, pues, no es nada fácil el levantarse ante una alarma como esa donde toda tu casa tiembla. Inclusive, no tan solo se le indica lo que es el interior de la casa, aun estando en el exterior, la fieja sentimos que se mueve. Y ya hay luz, hay agua, va y viene, ¿cómo está la situación allá? ¿Hay luz ahora mismo, alcalde, o se va y viene? Ahora mismo estamos trabajando, tengo la aplicación de energía eléctrica, que les agradezco profundamente, al igual que hace acueductos, están trabajando porque hay cuatro sectores que están perjudicados, pero ya esperamos que las próximas dos horas puedan tener el servicio de energía eléctrica. Lo mismo pasa con acueductos y alcantarillados, el sistema todos los días se agrega, pero vuelve a colapsar en distintas partes, ya que, pues, al ser un temblor de fieja y continuar los movimientos telúricos, vuelve a romperse en distintos lugares. Así que, una situación porque sigue temblando. La fieja sigue temblando, sí, la red sísmica nos ha indicado que los movimientos telúricos, pues, en términos porcentuales han disminuido lo que es la escala, lo que podría ser la escala 7 es un 1%, que estadísticamente hablando es nada, de un 6 a un 6.9, apenas está en un 8%, la red sísmica lo que nos ha indicado es que van a continuar los temblores en lo que es la magnitud de 3 hasta los 5.90. ¿Que van a seguir los temblores? Que van a continuar los temblores, estamos, pues, pidiéndole mucho a Dios, las iglesias están orando, reconocemos que solo a las manos de 10 quién puede detener esto, es un evento de la naturaleza, la cual, pues, nadie puede detener, pero sí, de acuerdo a los informes científicos que nos ha brindado la red sísmica, confiamos que en las próximas dos a tres semanas esto, pues, culmine. Alcalde, le damos la gracia por haber estado con nosotros. Nosotros estamos aquí a su orden, ustedes tienen el teléfono de nosotros, el mío personal, el de productores, estamos aquí a la orden, lo que necesite usted y el área sur, y vamos a estar dando alegría, vamos a estar dando nuestro apoyo totalmente este martes a las 2 de la tarde en la pista en Guánica. ¿Cómo se llama la pista, alcalde? La pista de Hiberto Cruz Mejía está ubicada en la carretera 116 en Guánica, allí tanto este servidor como todos los guaniqueños y visitantes estaremos con brazos abiertos, reconociéndolos allí, porque el que da de corazón, Dios les recompensa, y ustedes han dado de corazón. Gracias, alcalde, y nosotros estamos aquí para ustedes y vamos a estar. Gracias, alcalde, nosotros vamos a una pausa, venimos rápido, este Puerto Rico gana. Gracias.